Miércoles 1 de junio del año 2016, en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión, vamos a hablar en esta oportunidad de la gestión económica gubernamental. Ya está conmigo el doctor Héctor Dada Iresi, académico y exministro de Economía. Doctor Dada, qué gusto. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Gracias a usted, doctor Dada, por acompañarnos esta mediodía. Rápidamente, el tema que vamos a desarrollar esta oportunidad con el doctor Héctor Dada Iresi será un análisis de las actividades que el gobierno ha realizado en materia económica. Vamos a poner en discusión aspectos como el crecimiento económico, asuntos como la política fiscal, algunos de los aspectos que son importantes tener presentes sobre la tarea de un gobierno. En ese caso, doctor Dada, nuevamente agradezco que usted esté con nosotros esta mediodía. Me gustaría iniciar con esto. Dos años de gestión gubernamental, evidentemente trae un desgaste, pero también trae decisiones acumuladas de gestiones anteriores, no solo la de Mauricio Funes, también la de sus antecesores. Me gustaría tener su valoración sobre este punto. ¿Qué capacidad tiene el gobierno en este momento, en la actualidad, de promover la actividad económica? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Tiene las herramientas y las capacidades para hacerlo? Esa es una pregunta que hay que hacerse, sobre todo cuando uno escucha hasta economistas, para sorpresa mía, que lo que dicen simple y llanamente es que el país debería crecer 6%. No, quizás deberíamos crecer 10%, ¿verdad? El problema es cómo tenemos la capacidad de hacerlo como país. Y usted ha dicho una cosa clara que aquí no gusta que se trate, que las decisiones de política económica que se tomaron en el pasado nos han generado una herencia bastante dañina, que la sufrimos en el gobierno de Funes. Yo estuve en la primera parte del gobierno de Funes, que es que toda la política económica estaba diseñada para favorecer apuestas que no se lograron, no cristalizaron. Íbamos a ser un país altamente exportador, ¿verdad? Y se dieron medidas para eso. Y nos convertimos en un país altamente importador. Pero las medidas de política económica están ahí. Son para un país exportador, pero somos un país importador. Hay una contradicción. Después se centró el crecimiento económico en las zonas francas. Usted puede recordar la política del presidente Calderón Sol de que el país iba a ser una sola zona franca. Con el problema que el propietario de una zona franca en El Salvador no decide qué exportar, de a qué mercados exportar. Le vende a un solo cliente. Esa es la empresa propietaria de la marca, ¿verdad? Sí. O sea que se depende de las decisiones y de los éxitos o fracasos en el mercado que pueda tener la casa matriz. No es una garantía de crecimiento, pero además eso está basado en que competimos en costos. Y el principal costo que se baja es el salario, ¿verdad? O sea, esta es una economía diseñada para competir con salarios bajos. Y para prueba, el año 96 fue lo que se llamó el Dream Team. O sea, los grandes empresarios del país acompañando al gobierno del presidente Calderón de Estados Unidos, ¿y qué ofrecieron? Contra Costa Rica, por cierto. Tenemos salarios más bajos que Costa Rica. Tenemos prestaciones sociales más bajas que Costa Rica. Tenemos impuestos más bajos que Costa Rica. ¿Y qué les contestaron? Pero los ticos tienen empleados más educados. Fíjese que la educación se amolda a sus objetivos de desarrollo económico. Y esa gente que comenzó a ser educada entonces está entrando al mercado de trabajo ahora, ¿verdad? O sea, tiene consecuencias para el país lo que decidieron entonces. Sí. Después íbamos a hacer un centro financiero internacional. La dolarización así la justificaron, ¿verdad? Íbamos a competir con Panamá. ¿Y qué pasó? Hoy todos los bancos, salvo uno chiquito que hay por ahí, son extranjeros, pero no somos centro financiero internacional. Son sucursales entre quinta y centésima categoría de bancos internacionales. Y nuestra élite económica perdió también sus apuestas estratégicas. La reoligarquización del país después de los acuerdos de paz se hizo alrededor de los bancos. Por eso fue el primer sector que entregó, y digo entregar porque no puedo usar la palabra vender propiamente al sector privado, el presidente Cristiani, en cuenta él mismo, ¿verdad? Que fue el principal accionista del banco más grande del país. Pero perdieron su base de poder económico. Y hoy nuestra élite económica que se dedica a lo que los economistas llamamos no transables, a comercio, a especulación de bienes raíces. Entonces, tenemos una política económica diseñada para apuestas fracasadas. Pero además una élite económica que no es productiva, salvo la agroindustria azucarera, que se quedó con el sector industrial del azúcar, por eso llamamos agroindustria azucarera. Que esa es la que se beneficia, por ejemplo, de todos los tratados de libre comercio, no los demás sectores. Los organismos financieros internacionales han dicho que nuestra expectativa de crecimiento a mediano plazo es 2%. O sea, cuando usted crece cualquier punto sobre 2%, está creciendo más allá de su expectativa. Y no se trata de decir, es que debemos crecer 6%, sino cómo hacemos para aumentar nuestra expectativa de crecimiento para poder crecer más. Eso implica cambios fundamentales en la política económica. En el gobierno de Funes y en este gobierno se han hecho algunos cambios, pero no fundamentales en la política económica. Doctor Dada, quiero aprovechar esta mención que usted ha hecho, porque en las discusiones en estos días se hace el énfasis solamente en crecimiento económico, y subir un porcentaje. Pero la pregunta es, y eso me gustaría profundizar con usted, ¿por dónde pasan las medidas de política económica que podrían promover crecimiento económico, pero más allá de esto también en mejores condiciones de vida de los ciudadanos? Es que mire, bueno, acaba de sacar un informe el Fondo Monetario Internacional diciendo que el neoliberalismo no produjo los resultados que el Fondo Monetario esperaba a finales de los 80, principios de los años 90 del siglo pasado. A nosotros nos impuso el neoliberalismo a rajatabla, ¿verdad? Y que lo que generó fue una polarización de ingresos entre un pequeño grupo y las grandes mayorías. Lo dice el Fondo Monetario. Estoy repitiendo las palabras del Fondo, no las mías. Algunos lo dijimos desde que se impuso el neoliberalismo que eso iba a pasar, pero nadie nos escuchó porque nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? O ya lo dijo el Fondo. Eso es lo que hay que cambiar. Pero eso implica apuestas estratégicas. Y el país no está discutiendo apuestas estratégicas. ¿Por dónde pasan esas apuestas estratégicas, doctor Dada? Lo menciono porque en algunas medidas o actividades que el gobierno divulga va a énfasis a las micro, pequeñas empresas, pero las apuestas estratégicas en materia de crecimiento económico para un gobierno, lo digo desde el lado del gobierno, ¿por dónde pasa? Mire, la micro y la pequeña empresa, lo mismo lo que se ha hecho en el sector agrícola, son estratégicos para determinadas actividades. Pero tampoco nos generan crecimiento, o sea, mucho crecimiento. En un país que históricamente no produce trabajo, sino para trabajo formal y con prestaciones sociales, sino para como la tercera parte de la población, hay otro sector que tiene trabajo formal, pero que no tiene prestaciones sociales, que puede llegar como al 50% según las encuestas. En total, ¿verdad? Entre los que tienen trabajo formal con prestaciones sociales y los que tienen trabajo formal sin prestaciones sociales. Entonces, trabajar con la pequeña y micro empresa, que es básicamente autoocupación, ¿verdad? No me atrevo a llamarlo autoempleo, sino autoocupación. Es importante porque usted puede generar una dinámica de acumulación, de crecimiento económico y construir tejido social en las comunidades. Eso es muy importante, puede ser parte de una gran estrategia del país. Pero esas apuestas que fracasaron, que hicieron los gobiernos de ARENA, que se supone que son la gente capaz, ¿verdad? Pero fracasaron en todas sus apuestas. No hay una sola que haya tenido éxito, salvo la concentración del ingreso, que era parte de la apuesta. Esa es la única en la que tuvieron éxito. No han sido sustituidos por nuevas apuestas. Hay una política de desarrollo industrial o de desarrollo productivo que comenzamos en el Ministerio de Economía cuando yo era ministro y se terminó de elaborar al final del gobierno de Funes y al principio de este gobierno, que señala algunos sectores que pueden aumentar la producción, importantemente, pero que no están incorporados realmente en una apuesta estratégica más coherente. Y en esto no solo podemos acusar al gobierno. Creo que el peor problema que tiene el país, que nos está impidiendo encontrar soluciones, es el tono del debate. Cuando uno oye economistas que son doctores en economía en universidades de mucho prestigio y con altas notas y que uno sabe que saben economía, decir ciertas cosas que uno escucha, es que están tratando de esquivar el problema de plantear soluciones. Y usted solo puede dialogar en economía para plantear soluciones. Salvador Sánchez Serén terminó su discurso hoy llamando a un gran acuerdo nacional. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero lo primero que tenemos que pedir es, de parte del gobierno en primer lugar, de parte de los dirigentes gremiales, que a veces dicen las cosas más absurdas, o como eso, es que el país debe crecer 6%. Es que en este gobierno la inversión privada ha sido baja. No, si es baja desde hace 20 años. O sea, no nos estamos preguntando la razón por la que se dan esas realidades. Y decimos, porque no hay confianza en el gobierno, pero si ellos gobernaron 20 años, los mismos dirigentes empresariales que hoy se quejan, eran ministros, diputados, o los verdaderos dirigentes de arena. Entonces, no era por falta de confianza que lo invertían. Entonces, hay una razón más estructural. Entonces, discutamos a profundidad las cosas con seriedad y sobre todo aceptando que podemos tener visiones diferentes. Eso es importante. Doctor Dada, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el siguiente bloque, tenemos que hablar sobre esta capacidad de negociación y diálogos políticos, ANEP, gobierno y otras expresiones económicas. Y también me gustaría tener su posicionamiento sobre el debate de la política fiscal, si le parece. Nos permite una pausa. Continuamos discutiendo con el doctor Héctor Dada y Dessi. Estamos hablando de la gestión económica gubernamental. Una pausa. Continuamos. Gracias por continuar junto a nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Este miércoles primero de junio me acompaña el doctor Héctor Dada y Dessi, académico y exministro de Economía. Y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es gestión económica gubernamental. Me gustaría entonces ahora, doctor, que toquemos un aspecto interesante que vincula la política con la economía, o por lo menos lo podemos ver desde este énfasis, de las relaciones de poder entre los grupos en una sociedad que tienen intereses económicos. El gobierno de El Salvador Sánchez Serén en las últimas semanas buscó un acercamiento a la ANEP con su nuevo presidente, tener, entablar unos vínculos y unas relaciones sobre algunos temas que consideran de agenda nacional. ¿Cuál es su valoración sobre esto? ¿Este acercamiento considera que es importante o lo debe de hacer también con otras expresiones económicas en el país? En primer lugar, yo siempre tengo necesidad de aclarar que yo política lo concibo como lo que tiene que ver con las relaciones de poder, tal como usted lo dijo, y con el interés público. Aquí se dice que no hay que politizar las cosas. Y quieren decir no hay que hacer politiquería con las cosas. Lo que tenemos que hacer es política. La política requiere seriedad, responsabilidad y honestidad. Como lo decía el Papa Juan Pablo II, repitiendo frases de sus antecesores y como nos lo repite todos los días el Papa Francisco. La política es una cosa seria, no es una cosa mala. Hay muchos que abusan de la política, ¿verdad? Y sobre todo la corrompen, se dedican a hacer politiquería y aquí se hace más politiquería. Mire, las finanzas públicas, ese es uno de los temas peor tratados en el país. Y además la gente lee, parece solo el párrafo que le interesa de lo que se dice. Es sorprendente ver un informe del Fondo Monetario, que primero reitera lo que dijo ya Fusades el 2003. Fusades el 2003, cuando le hacían la estrategia de gobierno al expresidente de ANEPI, candidato de ARENA en ese momento, Elías Antonio Saca. Fusades dijo que las finanzas públicas de este país, si no se cambiaban las políticas, está escrito. O sea, no me lo estoy inventando, pueden ir a la página web de Fusades y sacar el documento. Iban a una crisis indetenible y decían exactamente que uno de los problemas fundamentales que tenía es que la forma en que se privatizaron las pensiones generaba una carga fiscal insoportable. Entonces, cuando alguien dice que hay que separar las finanzas públicas de las pensiones, está diciendo algo que no se puede hacer, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que no quieren resolver el problema. O cuando usted dice, mire, es que el Estado tiene que reducirse. Disminuir su gasto público, menciona. Disminuir su gasto público. Pero después comienza usted a decir, pero debe garantizar 100% de medicina en los hospitales. Tiene que dar más seguridad pública. Tiene que mejorar la educación. Tiene que darle más cobertura a las pensiones. Tiene que hacer mejores carreteras. Pero además, entonces, no debe tener déficit fiscal ni debe tener deuda. Y debe cobrar menos impuestos. Y debe cobrar menos impuestos porque hay que aumentar los estímulos a la inversión privada. Eso, hubieran dicho los matemáticos antiguos, es la cuadratura del círculo, ¿verdad? O sea, lo que es absolutamente imposible. El fondo, yo soy muy crítico del fondo y no de hoy, ¿verdad? Yo, de siempre. Sobre todo cuando trabajaba en la CEPAL de México, yo, en la Comisión Económica para América Latina y Naciones Unidas, yo discutí mucho con el fondo y sigo haciéndolo. Bueno, tenemos visiones distintas, legítimamente distintas, porque no hay una sola economía, hay diversas escuelas, ¿verdad? Pero el fondo mismo lo que dice es que el Estado debe aumentar sus ingresos. Esa es la propuesta fundamental del último informe del fondo. Y además propone, ¿cómo? Impuesto a la propiedad, que fue quitado, si mal no recuerdo, el año 93, en el gobierno del presidente Cristiani, aquí siempre existió impuesto a la propiedad. Y nos pusimos al lado de Cuba, que era el único país de América Latina que no tenía impuesto a la propiedad, porque en Cuba todo era propiedad del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado no se va a poner impuestos a sí mismo. Este era el único país capitalista de América Latina que no tenía impuesto a propiedad. Ya la ID dijo inmediatamente después que había que poner un impuesto a la propiedad nuevo. Lo está proponiendo el fondo. El fondo dice que los que tienen más tienen que pagar más. Lo está diciendo lo que muchos hemos dicho, que nos sentimos un poco incómodos de que el fondo esté de acuerdo con nosotros. Evidentemente que hay que racionalizar el gasto, siempre hay que racionalizar el gasto. Los gobernantes tienen que vivir gobernando con austeridad porque no es dinero de ellos, es dinero del pueblo. Entonces, eso es necesario para las finanzas públicas. Ahora, ¿quién es el que tiene la obligación de hacer las propuestas fundamentales sobre las que se va a discutir? El gobierno, porque el gobierno fue electo para conducir el país de acuerdo a un programa que lanzó en las elecciones. Yo soy crítico del programa del gobierno. Alguna vez lo dije aquí en una entrevista como esta. Estoy de acuerdo en varias cosas, pero estoy en desacuerdo y sobre todo creo que tiene vacíos desde mi punto de vista, que no es el de ellos, yo también estoy en una postura conceptual distinta. Pero además, los demás tenemos que contribuir con ideas, no con exigencias locas. Y creo que eso es fundamental. Y además, reconocer racionalmente los avances que se han tenido en muchas cosas. Por ejemplo, a mi edad no sé qué cuando oigo decir que este gobierno está limitando la libertad de expresión. Y uno abre los principales matutinos y página tras página es crítica al gobierno con las cosas más locas a veces, con cosas serias a veces, y dicen que no hay libertad de expresión. Cualquier hijo vecino puede decir lo que quiera, con falsas portadas, que tengo mis dudas sobre la ética de la falsa portada sin firma responsable, llamar a un ladrón al gobierno, ¿verdad? Pero si uno critica que eso es incorrecto, uno está en contra de la libertad de expresión. Pero yo tengo mi libertad de expresión para creer si es correcto o no correcto lo que están haciendo los medios. Pongo ese ejemplo porque así está pasando en las finanzas públicas. No te apruebo este crédito porque no tengo confianza en tu manejo de las finanzas públicas. Yo todavía estoy por ver un informe del Fideicomiso de Seguridad y Educación que aprobó el presidente Sácava. Un informe serio de ese Fideicomiso. No lo conozco. Entonces, no digo que hagamos lo mismo que entonces. Pero tampoco nos estemos inventando excusas para no avanzar en el problema nacional. La Asamblea tiene mecanismos para supervisar la acción del gobierno. Y hay que dialogar. Pero el único interlocutor del gobierno no puede ser la empresa privada. Quiero aprovechar esta idea que ha mencionado, doctor, para consultarle. En ese caso, la política económica que elabora, diseña e implementa el gobierno debe estar en función de sus intereses como gobierno o más de acercamiento a la empresa privada. Porque es solo mi apreciación de que el acercamiento es a la ANEP, pero como usted lo ha mencionado, la política económica parte de negociaciones, diálogos con diferentes expresiones económicas del país y en función de intereses también de la colectividad. Mire, es que nos hemos inventado unos mecanismos de diálogo donde realmente son mecanismos de exclusión de grandes sectores. ¿Quiénes son los dos elementos fundamentales de una sociedad civil en un sistema capitalista? Los empresarios y los trabajadores. En primer lugar, usted no puede hacer un verdadero diálogo nacional sin tomar en cuenta a esos dos sectores fundamentales de una sociedad civil en un sistema capitalista. Ya que el Frente ya aceptó que vamos a vivir en un sistema capitalista, que el socialismo es una utopía, como toda utopía está en el horizonte, pero es difícil de alcanzar, ¿verdad? Entonces, aceptemos cuáles son los actores fundamentales, pero como hoy nos hemos acostumbrado a decir, por esquivar, ¿verdad?, que sociedad civil es un conjunto variopinto y amorfo de ONGs, o sea, de grupos de 10 o 12 personas que se vanaglorían de representar a toda la sociedad y que pueden decir cualquier cosa en nombre del pueblo. Yo soy miembro de varias ONGs que, por cierto, no pretenden representar a la sociedad civil. No, somos instituciones de servicio, no de representación. Yo soy presidente de una, represento a los 20, 30 miembros que tiene la asociación, ¿verdad? A nadie más. Y doy mis ideas como servicio a la sociedad civil. Entonces, el diálogo debe ser diseñado adecuadamente, donde nadie tiene derecho a veto, pero sobre todo, el gobierno no tiene derecho a esquivar el mandato que le dio la gente. Conduzca el país de acuerdo a lo que nos ha ofrecido. Eso es el voto. Entonces, tiene que convertir su oferta electoral en propuestas específicas, a ser discutidas, a ser enriquecidas. Pero la línea la marcó la población, a elegir a un grupo en vez de otro. Pero también debe dialogar con los partidos políticos, porque cada partido político representa un sector de la población. Sí. Y en el caso, doctor Dada, está en debate en estos días el salario mínimo. Ya llevamos varios meses en donde no se logra un acuerdo. En principio, es una instancia tripartita, pero parece ser que no está la representación de todos los sectores o de los sectores fuertes en materia laboral. ¿Considera usted que este puede ser un canal en donde el gobierno puede lograr algunos acuerdos en materia económica? Mire, con la representación laboral que hay en varias instituciones del Estado donde participan los trabajadores, es difícil llegar a acuerdos. Que no sean los que favorecen a otro sector importante, el capital. Yo no lo siento representativo del sector laboral. Y eso no lo opino por mi paso en el gobierno. Lo he dicho desde hace mucho tiempo. Y usted mira los mismos nombres que se repiten, se repiten en institución tras institución, más que representantes de trabajadores, se han vuelto funcionarios de instituciones autónomas o de instituciones descentralizadas. Sé que voy a molestar a muchos con lo que acabo de decir, pero uno se tiene que meter en problemas por decir lo que piensa. Y una de las cosas más importantes en esto es que los problemas de la sociedad no tienen solución técnica. Tienen soluciones de base técnica. Pero si yo soy de una escuela económica, doy soluciones técnicas diferentes que si usted pertenece a otra escuela económica va a dar otra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que confrontar. Por ejemplo, hay personas que creen que solo el impuesto del IVA es el que hay que aumentar, ¿verdad? Arena lo ha propuesto varias veces, ¿verdad? El Fondo Monetario antes eso decía. Hoy propone también que se aumente el IVA. Pero la decisión entre el IVA o un buen impuesto a la propiedad o un aumento del impuesto sobre la renta no es un problema técnico. No. Es un problema político en el sentido serio de la palabra. Sí. Y que tiene que ver con la visión ideológica del que toma la decisión. Doctor Dada, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia por su paciencia. Gracias a usted por habernos acompañado. Estuvo junto a nosotros el doctor Héctor Dada Iresi, académico y exministro de Economía, y estuvimos hablando un poco de la gestión económica gubernamental. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TV. Y regresamos.